Habla dientes feos Menciona BN Periodismo y tengo un 20% de descuento en Dental House Está ubicado en el subsuelo del CSNU Amigos y amigas, chats, filtraciones y videos Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogar Hace pocos días la Fiscalía General del Estado hizo públicos algunos chats y transcripciones que se relacionan con el caso Encuentro, el cual involucra a Rubén Chérez, empresario asesinado, a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo Y a la mafia albanesa Pero justo, 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 mientras esto pasaba, también se daba una telenovela digna de Coavisa, protagonizada por la Fiscal Diana Salazar y el exasambleísta Ronnie Aliaga Ay, el amor Pero las pruebas de nuestras conversaciones están periciadas y seguirán demostrando la corrupción de la Fiscalía General del Estado en la forma de manejar las investigaciones, una de ellas, León de Troya ¿La revolución ciudadana no sabía de esto? Aparentemente prefieren hacérselos locos, pero sí comentaron la desvinculación de Ronnie Aliaga del movimiento correísta Necesito hacerte el amor Recordemos que Aliaga está involucrado en el caso Metástasis y fue nombrado por Elive Angulo, abogado del narcotraficante asesinado Leandro Norero, esta semana Y esto podría confirmar que Aliaga es alias El Ruso Se comunicaban con el señor Ronnie Aliaga, alias El Ruso, toda vez que había como una línea de seguimiento de cada movimiento Mientas, mientas Pero dejando a un lado la telenovela, ¿qué dice el contenido liberado por Fiscalía sobre el caso Encuentro? Yo sí sé El cuerpo 314 recopila el informe de León de Troya y describe encuentros en una casa, presuntamente la casa del empresario Najin Masut Y este no es un nombre nuevo dentro de la política ecuatoriana En diciembre de 2023 informó que el prófugo de la justicia, Javier Jordán, habría intentado asesinar a Masut por filtrar la famosa foto de la piscina donde estaba junto a Ronnie Aliaga La foto salió a la luz el 28 de mayo, dos días después Jordán se quejó con Norero Los medios me están sacando la... Por la publicación de la foto y de inmediato acusó a Masut de ser quien la filtró Masut, ese sapo HP está metido en esto Norero en respuesta le pidió datos y le ofrece Yo lo callo ese HP A lo que Jordán le da los nombres de Zurita y Villavicencio y le dice Ese par son íntimos de Masut Por otro lado tenemos el cuerpo 318 Y aquí tenemos varios chats de Rubén Cherres Identificado como HD Petrolero Por ejemplo esta sería una conversación de Cherres con el usuario Rafael G Yo quisiera que preguntes si está dispuesto a hacerlo No, hay cosas ahí muy grandes hermano Que el man puede liderar eso y salir hijueputas hermano Perfecto Porque le está ayudando al duro Ya El duro Incluso Cherres decía que hay chance de poner gente en las aduanas Y que podía reunirse con Danilo ¿Cuál Danilo? Ayer posesionaron a un íntimo amigo de un amigo super pana mío en las aduanas Segundo en las aduanas Tenemos allí todo Entonces le voy a hacer reunir con el Danilo y le voy a decir ¿Sabe que Danilo? Reúnete con este man Porque a él le voy a pedir un puesto para mi hermano y un puesto para el pato ¿Por qué te nunca sabe? Recordemos que Rubén Cherres era amigo de Danilo Carrera Cuñado del expresidente Lazo y fue asesinado el 31 de marzo de 2023 Las conversaciones demostrarían que la amistad entre Cherres y Carrera era muy fuerte Tanto que hablaban de hacerle un favor a un tal Víctor Arauz Bueno si son los hackers no se estén robando este video no Esto dice el cuerpo 323 que filtró la fiscalía ¿Cuál dices? El general amigo que fue a hablar contigo a tu casa Víctor Vic Víctor Arauz Todo esto podría cuadrar porque el general en servicio pasivo Víctor Arauz Confirmó el 14 de febrero de 2023 Que si se reunió con estos dos muchachos Y esa reunión habría sido en 2021 Junto con César Monge Entonces ministro de Lazo Quien le habría recomendado reunirse con Danilo Carrera Por su problema en el ascenso y con Tanya Varela César Monge me dice quien te puede ayudar es Danilo Porque él tiene una injerencia familiar y muy fuerte con Guillermo Es absolutamente correcto Y es en esta misma filtración donde Cherres conversa con un usuario identificado como Amor Y hablan abiertamente del reparto en las aduanas ¿Y qué le van a dar al gordo? Al gordo no sé, pero le negaron eso Lo que te quiero decir es que no hables mucho Porque yo quiero que lo de la aduana se vaya para Alancito Pero si el gordo no está Eso lo conseguí yo, prácticamente Con Danilo, el día miércoles, tenemos la comida con el gobernador Oyeme bien, y tenemos la comida con el almirante Vallejo que es el segundo en jefe de las operaciones del puerto Necesito hacerte el amor A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche Y se vienen cosas más densas En el cuerpo 331 se transcriben grabaciones de una cámara de seguridad De la casa de Nahín Masú En donde hablan de un secuestro Y con Cortazar iba a verlo a Antonio y Casa Que lo mandan a secuestrar con los albaneses Brother, esto es serio Cortazar estaba metido con él Wow, 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 wow Esta conversación se refiere al secuestro que vivió ese funcionario en 2022 Y en resumen supuestamente Fue la mafia albanesa En el cuerpo 332, se habla de un presunto financiamiento Para el entonces asambleísta, Fernando Villavicencio Y con Villavicencio siguen bien Sí, me llevo bien Ayer lo llamé Entonces, me dijo que estoy ocupado No puedo evitar Pero como es el socio Como que no pasa nada Claro, que sigues con buena relación con el man Sí, lo he ayudado Lo he comprado y me ayudó en campaña 70 lucas Y yo le conseguí Esta es la transcripción de una de las conversaciones Que se habrían dado en la casa de Masú Antes del asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio Y en medio de estas grabaciones aparece un nombre conocido El del periodista Anderson Boscan Quien reveló la trama de corrupción en el caso El Gran Padrino Y a él se refieren como El Gran Sapo ¿Te gusta pagar derechos? Por eso estoy asustado Todavía nuestra investigación del Gran Padrino Pero no es una historia inventada Es un reportaje basado en testimonios Documentos y muchas ¿Qué testimonio? Un solo hijueputa fue a cantar como perico Si el Gran Operador El Gran Vivo El Gran Sapo El Gran Bocón Ya se le acabó a ese man la historia de trabajar con los dos Si sabes ¿Quién va a querer trabajar con él? ¿Quién va a querer trabajar ahí? Nadie Con miedo de que diga ni pueputa a este man le debemos una Va a comenzar a abrir la boca Si se la hizo a Danilo Carrera Se la puede hacer a cualquiera Ojalá Eduardo pueda conseguir quien lo ayude loco La pauta es la pauta Punto En el cuerpo 334 Se observa presuntamente a Boscan dentro de la casa Y él habría dicho que fue por financiamiento ¿Financiamiento de Masu? Si no Es terrible este hombre ¿Para qué lo vienen a visitar si no para bola? Yo no vengo a visitarte Vengo a ver mi financiamiento ¡Ay qué gracioso! Es muy real Y es aquí donde se revela algo que podría ser mucho más crítico Porque quien sería identificado como Anderson Boscan Afirma la existencia de un presunto video Donde aparece Danilo Carrera Con una menor de edad Y digo Tú tienes un video de Danilo íntimo pero Puta O sea hay esos videos O sea Mi equipo está tratando de conseguirlos porque ha hecho Que dice que no Pero se ve Se ve Digo No sé loco La historia es esta Le digo Al parecer es una menor de edad y el video O sea Quieres publicarlo O sea loco Yo chucha Esa huevada es de vida o muerte No es la primera vez que se acusa a este personaje de abuso de menores Por ejemplo las acusaciones realizadas por José Serrano Ex ministro del interior Danilo Carrera Este señor presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis Terrible Todo lo que se podrá denunciar después No es cierto Teniendo encuentros con niñas menores de edad Danilo Carrera Definitivamente esto tiene que acabarse Pero con este gobierno Que mandó a esconder ¿Lo está acusando de pedofilia doctor Serrano? ¿Lo está acusando de pedofilia? Sí Sí definitivamente Definitivamente Aquí yo no me voy a guardar absolutamente nada Esa huevada es de vida o muerte En resumen podemos dividir estos cuerpos en diferentes partes Una que graficaría el tráfico de influencias dentro del gobierno de Guillermo Lazo A través de Rubén Cherres y Danilo Carrera Otra parte que trataría sobre la injerencia del periodismo en medio de las investigaciones Y una tercera parte que habla del poder político y económico dentro de delitos execrables Como el abuso de menores Desde BN Periodismo nos resta decir que El caso encuentro involucra algunos elementos Corrupción en el sector público Narcotráfico Tráfico de influencias Prensa e investigaciones a la carta Y una posible jugada de la fiscal Diana Salazar ¿Por qué se esperó a que Lazo deje el poder para revelar todo esto? Tenemos los chats Pero no tenemos a los detenidos ¿Show mediático o una real intención de buscar justicia? Dejen sus opiniones en los comentarios ¡Shh! 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 ¡Shh!